¡Vamos! 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 Sí, creo que soy un 5 que le gusta jugar y por ahí intento recuperar. Sé que no es mi fuerte, pero puedo hacer las dos cosas, me defiendo. Pero siempre tratando de mejorar. Pero sí, me considero un jugador que es más de juego que de defensa. Talleres tiene grandes jugadores y tiene un sistema de juego que viene manejando hace varios años. Donde el equipo que juega, que ataca, son intensos y verticales. Así que se va a dar un partido apretado, guerrido y creo que con los detalles se va a definir. Nunca pensé que le iba a pegar. Pensé que iba a tirar centro y cuando dije que entró dije que golazo. La verdad que fue toda el morro porque fue una pelota para tirar centro, no para quedar mano a mano. Pero la verdad que fue un golazo de donde pegó. Sí, sí, esa es la idea de tratar de jugar rápido, de tener bien aceitados los movimientos, ya que han venido chicos. Se han ido varios. Tratar de conocernos. Y esa es la idea, de llegar con mucha gente a ataque y ser vertical. Cuando mejor te entendés creo que es más fácil. Como partido como esto, como por ejemplo, que hay jugadores grandes de experiencia. Por ahí con eso de estar cómodo y entenderse con los compañeros, los minimizas. Creo que va a ser un partido totalmente distinto porque el taller no va a salir a buscar, no va a salir a presionar seguro. Y se puede definir en cualquier detalle, pelota parada. Nosotros creo que tenemos, hoy en día, somos fuertes en la pelota parada, trabajamos mucho. Y bueno, creo que el partido va a estar bastante peleado y se va a definir por detalle. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!